tenemos la navidad a la vuelta de la esquina y si sois previsoras y previsores ya tendréis preparados pensados los regalos que vais a pedir a los reyes o los regalos que vais a hacer vosotros estas navidades pero si no es así ningún problema aquí estoy yo para ayudaros y es que hoy vengo a hacer un repaso rápido a lo que ha sido lo mejor del 2022 en cuanto a libros libros que estoy convencido de que van a ser una buena opción para cualquier regalo empecemos para empezar quiero hablaros de un par de premios literarios muy importantes que se han dado este año el primero de ellos es la novela ganadora del premio planeta que fue lejos de luisiana de luz gabás una apasionante historia que nos transportará a las indómitas tierras del mississippi en un periodo de rebeliones producidas por la decisión de francia de ceder parte de esas tierras a españa un periodo de guerra por la independencia de eeuu y de supervivencia de los pueblos indios nativos todo ello como marco para la historia de amor entre su set y el indio nativo iscate que tendrán que enfrentarse a todos los avatares y amenazas del momento histórico en el que les ha tocado vivir un drama histórico que te mantendrá pegado a cada página una historia de amor llena de dificultades y una absorbente narración en un ambiente tan turbulento como exótico sin olvidarnos por supuesto de la novela finalista de este premio historias de mujeres casadas de cristina campos un libro sobre la amistad el matrimonio y el deseo en el que conoceremos desde una mirada muy íntima a un grupo de amigas y los pequeños secretos que esconden a sus parejas sin embargo si queréis optar por regalar algo más visceral una literatura de ésta que no sólo dice las cosas bonitas estoy seguro de que acertaréis con cualquiera de los libros de la ganadora del premio nobel de literatura de este año 2022 a niegno en cualquiera de sus libros encontraréis la voz de una autora que narra las experiencias más difíciles de su vida con una sinceridad en ocasiones incómoda y una falta total de pudor pero con una voz literaria que estoy convencido de que os dejará huella encontraréis en lefnac todos sus libros en noviembre del año pasado falleció almudena grandes y un año después nos ha llegado su novela póstuma todo va a mejorar una última oportunidad de poder disfrutar de un nuevo libro de esta autora que con sus episodios de una guerra interminable se convirtió en una de las escritoras más apreciadas y más queridas en españa en esta ocasión nos ofrece algo diferente algo que le vino a la cabeza en plena cuarentena por la pandemia de 2020 y nos presenta un futuro distópico en españa en el que dirige el país un empresario sin escrúpulos que va a utilizar las diferentes pandemias que vayan teniendo lugar para sus propios intereses y para ir destruyendo poco a poco la libertad y la democracia se trata de una novela coral en la que los protagonistas serán un grupo de personas que lucharán contra este sistema corrupto y si tiró un poquito más hacia lo personal para mí una de las mejores lecturas que he tenido este año 2022 y que voy a tener muy presente seguro para hacer algún regalo estas navidades es la familia de sara mesa sara mesa siempre me ha fascinado con su cuidada forma de escribir y sus personajes tan bien creados y en la familia no iba a ser menos los protagonistas son los miembros de una familia que en opinión del padre no tiene secretos sin embargo iremos conociendo a cada uno de los miembros el padre controlador la madre sumisa los hijos e hijas unos más problemáticos otros más ingeniosos para ir descubriendo que como en cualquier familia en esta también hay secretos aunque si lo que estás pensando es en buscar un regalo para alguien a quien le flipe la literatura romántica también vas a encontrar un montón de opciones elisabeth benavent con todas esas cosas que te diré mañana alis kellen con la teoría de los archipiélagos o diana gabaldón con cuenta a las abejas que me fui pero si hay una novela que ha sido una auténtica revolución en cuanto a literatura romántica durante este año 2022 esa ha sido sin ninguna duda la hipótesis del amor de ali hasselwood una novela llena de amor llena de enredos y también con sus dosis de humor oliv es una doctoranda de tercer año y a su amiga han le gusta el ex novio de oliv está para que han se convenza de que ya no siente nada por él besa al primer hombre que se encuentra para que su amiga la vea que resulta ser un profesor con bastante mal carácter al que propone fingir una relación amorosa todo esto mientras nuestra protagonista está inmersa en un proyecto de detención del cáncer de páncreas encontraréis muchos líos situaciones divertidas y sobre todo personajes carismáticos en cuanto a literatura policíaca ha habido también muchas novedades importantes durante este año el caso alaska sanders de joel dicker el libro negro de las horas de eva garcía saenz de urturi las madres de carmen mola o el libro póstumo de andrea camilleri ricardino que en español nos llegó este año 2022 y con el que se finaliza la serie sobre el comisario montalbano y que supone la despedida definitiva del autor italiano en esta ocasión el director de una sucursal bancaria es asesinado por un motorista y salvo montalbano tendrá que resolver el caso a pesar de lo cansado y desganado que se encuentra ya este caso será como siempre más de lo que parece al principio tendremos personajes peculiares un montalbano que mantendrá diálogos con el propio autor y mucho amor por la buena comida todo esto conformará esta despedida de un escritor tan querido pero si lo que buscáis es regalar un cómic o una novela gráfica también vais a encontrar muchas opciones y muchísimas novedades de este año 2022 que van a ser muy interesantes pero hoy en concreto quería hablaros de una serie de cómics que este año ha alcanzado su mayor popularidad se trata de la serie herstopper de alice oseman son cuatro los tomos publicados y está dirigido a un público tal vez más juvenil y nos cuenta la historia de amor adolescente entre dos chicos charlie y nick se conocen en clase se hacen muy buenos amigos y se terminan enamorando con el dibujo sencillo de alice oseman una historia repleta de situaciones muy cotidianas para los adolescentes y de personajes de distintas sexualidades estos libros abordan temas como el bullying la diversidad sexual la homofobia y la salud mental la importancia de la salud mental todo ello con una ternura un optimismo y una pedagogía muy necesarias en la literatura lgtbi estos son algunos de los libros más importantes del año pero desde luego no son todos creo que os dejo bien cargados de ideas y recomendaciones para hacer regalos pero si todavía tenéis alguna duda o no lo tenéis todavía muy claro podéis acercarnos a cualquiera de nuestras tiendas efnaki o mis compañeras o yo mismo os ayudaremos a encontrar el regalo perfecto que tengáis unas felices fiestas y nos vemos en el próximo vídeo adiós